Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon, en esta ocasión como ya es costumbre les traigo las nuevas novedades del mundo de Free Fighter así que si no quieres perderte las noticias te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita y dejes tu hermoso comentario así como tu like eso me ayudaría bastante, ahora sin más como ya leíste en el título del vídeo ya tenemos al nuevo personaje de Wolfram desafortunadamente ya lo tenemos en el Local Royale, sin embargo ahora el giro será de 35 diamantes desafortunadamente no dieron a este personaje de forma gratuita, al menos me gusta pensar que por ahora porque porque la duración de este evento es de 5 días, posteriormente les hablaré sobre los eventos que se nos vienen en esta semana, en la agenda de Free Fire ahora, en que consiste? pues no es nada nuevo del otro mundo, acá se nos está dando que un giro nos dará uno de estos premios, en lo que es el skin completo de Wolfram, junto con el personaje el de Capela, el skin de Moco, de Ayato, de Steffi o el personaje de Wolfram ahora, y tenemos estos tokens, que estos, por esto el intercambio de Wolfram ahora, este lo veo un poco, este evento lo veo mejor, ya que con solo 10 tokens podemos conseguir al personaje aún así implica que gastemos diamantes desafortunadamente ahora, vayamos a probar suerte, a ver si lo conseguimos daremos 10 giros y esperemos que lo hayamos conseguido y como podrán darse cuenta, no conseguimos nada más que el skin de Moco que ya lo tenía así que vale más gracias y se nos dio, no lo sé, no me convenció pero el objetivo de este video se ha alcanzado esperemos que así sea que sería el intercambio de Wolfram vamos ahí y como podemos ver, ya tenemos los tokens suficientes para obtener a Wolfram así que vayamos y esperemos que sea eso así que vamos a personajes y vamos a cambiar esperemos que ya lo tengamos habilitados y aquí está y aquí está el personaje de Wolfram ahora, como habilidades primero antes que nada, lo tenemos en pasiva y se nos está diciendo que por cada espectador asesinato adicional el disparo a la cabeza aumenta disminuye, perdón, de 3 hasta 25% y el daño que nosotros producimos aumenta de 3 a 15% yo creo que esta es una buena habilidad que si la sabemos aprovechar nos dará ventajas sobre los contrincantes vamos a elevarlo del nivel me parece que tengo una tarjeta de subir nivel espérenme un momento vayamos a ropa tenemos un paquete que ya lo tenemos les juro que tenía una de 4 pero parece ya no la tengo así que lo usaremos en Wolfram y ya lo subimos de nivel antes de enseñarles lo que fue jugar con este personaje les quiero mostrar los eventos que están en este momento así como el nuevo skin que se nos da en el look royal de oro así que es un momento muchachos vayan por ese nuevo skin en el oro royal que es legión imperial los premios pues ya saben que son prácticamente estos ahora lo metieron de lado y viene el paquete de legión imperial que me recuerde mucho al coronel a la skin de este coronel este me gusta bastante desafortunadamente jamás jamás pude conseguirlo es una pena así que sin más vayamos a conseguir este skin que espero ganemos porque tengo muchas tickets así que sería una vergüenza que no pudiéramos ganar y me ha llegado a pasar y me ha llegado a pasar que gasto muchísimos tickets y no gano nada así que esperemos este no sea el caso ahorita ya vamos 20 y nada parece ser que esta va a ser parece ser que este no va a ser mi idea de suerte con este skin bueno nos quedan 30 así que vamos a mentir otros vamos y tampoco les digo a veces es cuestión de este sorte tenemos 10 a ver esperemos que ganemos algo acá esperemos que es el skin no desafortunadamente no realmente no es lo que yo quería ¿por qué me persigue la desgracia? tenemos todavía uno vamos a ver si obtenemos más y obtenemos más y más tickets tenemos 5 esperemos que dentro de estos 5 podamos obtener a este nuevo personaje entre este nuevo skin y así es obtuvimos al paquete legión imperial eres cruel pero justo les voy a decir honesto me estaba sudando un poquito el hecho de que no pudiéramos conseguirlo porque me ha llegado a pasar que gasté muchísimos tickets y no lo consigo pero lo conseguí gasté casi 31 tickets para conseguirlo así que les deseo mucha suerte a ustedes también pueden conseguirlo este es de cierta forma un poco gratis así que aprovechen ese book y como otros eventos que tenemos tenemos el de recargar de sartén que al recargar solo un diamante te estará dando este skin del sartén sandía fresca realmente se ve bonito pero no es indispensable también tenemos algunas cosas que se nos vienen como por ejemplo lo que ya está el escuadrón clasificatore que inicia hoy mismo así como el día de mañana 5 de junio hasta el 2 de julio estará combate a muerte este modo que en lo personal a mi me gusta bastante y también regresa del 5 al 7 de junio lo que es filo mortal y aquí tenemos la nueva skin de este francotirador realmente vayamos a ver los premios que tenemos y son skins de armas así que en este caso tengo tres tickets de armas vayamos a ver si tenemos suerte en esta no vayamos a ver otra y a ver que nos toca y nos tocó sin embargo por 24 horas por un demonio lo que faltaba así que no es algo que me alegre mucho sin embargo al menos para que se lo enseñe basta y me quedé sin tickets gracias a dios vayamos a ver la colección a ver la arma aquí está mostrado en el lobby pueden apreciar como se ve se ve realmente bonito sin embargo no es algo por el que yo me gastaría diamantes honestamente pero déjame en la caja de comentarios y tú estarías dispuesta a gastar tus diamantes con un skin como este se ve bastante bonito la verdad la podemos vamos a ver al lobby a ver qué tal se ve y así está nuestro personaje obviamente nos falta el skin propiamente de Wolfram sin embargo veré en el transcurso del día si lo trato de conseguir o simplemente lo que me importa a mí es el personaje ahora ahora sí les dejo sin más algunos fragmentos de lo que fue jugar con Wolfram ahora sí viene lo chido con permiso feliz supris mother fucker con ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!